¿Qué pasa, Kemal? Ya dejaste a Handan. Estás muy cerca. Bueno, yo voy a la estación. Nos vemos ahí. Sí, hasta pronto. ¿Qué pasó? ¿Mis locatarias ya pagaron sus rentas? La señora seguí. Bajad me trajo dinero. Olvida eso. Nunca he visto que paguen completo. Nadie sabe lo que hacen. Ella está en un mundo paralelo. Y las hijas están en otro. Son extrañas. Desearía que se fueran del vecindario de una vez. ¿No crees? Así estaríamos mejor. Sí, hasta luego. Bueno, nos vemos. Oye, Isan. Dime. ¿No te vergüenza expresarte así? Tú no te metas, ¿eh? Cuida tus modales. No dejaré que nadie hable así de Bajar ni de su madre. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿La está seduciendo? ¿De qué estás hablando? ¿A quién? ¿A la vieja o a la joven? ¿O a las dos? Dime a quién. Seguro es la vieja. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes decir estas cosas? ¡Quítate! ¡Basta, verás! ¡Oye! ¡Es mi papá! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa aquí, papá? ¿Qué le decías a mi padre, eh? Tú no te metas. Mi problema es con tu padre. ¿En serio? Papá, vete a casa. ¿Qué se cree? ¡Vete a casa! ¡Tú no te involucres! ¡Tu padre no es un hombre! ¡Regresa! ¡Eso lo es! ¡Pero tú sí lo eres! ¡Te moleré a golpes! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Déjenme! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Sabe dónde está Verat? Oye, creo que se están peleando. ¡No corras! ¡Ven acá! ¡Verat! ¡No te diré que te acabaré! ¡Pagarás por lo que le hiciste a mi padre! ¿Qué está pasando? ¡Toma esto! Amigo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¡Verat! ¿Por qué lo hiciste? Esto está mal. ¡Verat! ¿Qué tienes? ¡Hay que irnos! ¡Vamos! ¡Tenemos que limpiar eso! ¡Anda! ¡Vamos adentro a curarte! ¡Verdat! ¡Bebe esto! ¡Anda! ¡Gracias! ¿Me da dos litros de leche? ¡Sí! ¡Enseguida voy! ¡Que estés mucho mejor, hijo! ¡Gracias! ¡Verat! ¡Nos vemos! ¡Que te mejores! Amigo, gracias por todo. Mírate nada más. ¿Qué estabas haciendo con esos idiotas? ¿Por qué peleaste con ellos? No lo sé, amigo. Me dijo una estupidez y no me pude controlar. Como sea. Necesitas puntadas. ¡No voy a ir! No seas terco. Vamos al hospital. ¡No iré! ¡No iré! Esto no es tan grave. No es necesario decirle a nadie. Y mucho menos al doctor. ¿Y no quieres denunciar a ese tipo? No es necesario. Tú lo golpeaste y si esto se hace más grande, perderé mi trabajo. Debo volver a trabajar. No puedo llegar tarde. Muchas gracias. Nos vemos. No seas estúpido. Vete a casa. Yo trabajaré por ti y vamos. No, gracias, Kemal. ¿Por qué no? ¿Cómo vas a conducir así? No lo harás, ¿entiendes? Regresaré en la noche. Pero... Capitán, no me hagas golpearte tan bien. Buena suerte. Pronto será nuestro turno. No hay problema. Gracias, amigo. Nos vemos más tarde. Hasta luego. ¡Suscríbete!